A partir del día de hoy vamos a arrancar con una serie de videos de Axie Infinity La idea es que ustedes puedan arrancar a conocer como ingresar al juego, como jugar como entender que aspectos tiene, con que Axie se arranca y también vamos a ir avanzando a conceptos avanzados de como manejar la energía, de como manejar sus cartas como se construye una composición La idea es que en este canal ustedes encuentren un apoyo para poder entender como funciona Axie Infinity Espero que les guste el contenido y comencemos Axie Infinity es un juego de Sky Mavis, es un juego que ellos vienen desarrollando hace varios años y ha pasado por diferentes versiones, vamos a pasar de la versión 2 a la versión 3 y por eso he querido arrancar con estos tutoriales arrancando con este, que es el más básico donde les va a explicar todo lo que deben hacer para iniciar en el juego Lo primero que deben hacer es instalarlo Ya van a ver otros videos para instalar el juego pero este es para explicarles como desde que ya lo tienes instalados que ves, que no ves, que hay Bueno, lo primero que vas a ver cuando arrancas es que tienes 3 Axies básicos Y vas a arrancar por una serie de tutoriales que te van a indicar que Axies tienes, como construyes tus equipos, el inventario, las colecciones Bueno, lo primero es que ustedes aquí tienen una región donde van a poder ver los Axies que tienen Tienen una sección donde van a poder ver los equipos Un equipo es muy similar a la versión 2 en el sentido en el que uno puede ubicar sus Axies donde uno mejor desee, ¿cierto? Dependiendo de como uno los quiera ubicar, pues ya cambia las cosas Siempre el Axie más adelante es el que toma el daño Y los que están en la misma línea toman el daño en ese orden Hasta el último Entonces el primero que sería aquí Que le estarían pegando sería OLEP Que es el Axie verde Segundo sería este Axie amarillo Y tercero sería POPI Que es el Axie azul, ¿cierto? Entonces ustedes pueden editar Lo que necesiten de su formación También pueden venir Como les comenté Y ver el inventario, las colecciones Pero eso lo vamos a ver en otro video Para arrancar lo primero que uno hace cuando entra es jugar el juego ¿Cierto? Entonces Es muy importante que tengan en cuenta Que esta versión de Axie Ya no hay que pagar para jugar ¿Cierto? No tienen que comprar sus Axies Ni nada Solamente pueden entrar y jugar Conocer el juego Y de ahí ya pueden tomar decisiones de comprar Entonces bueno Lo primero es Que pueden venir aquí Y ver todo lo que hay Es una serie de aventuras En las que ustedes van pasando Y van como desbloqueando A medida que van avanzando ¿Cierto? Hay como una especie de mundos principales Y unos submundos Unos subniveles Donde ustedes van pasando Los mundos principales Uno puede querer las estrellas Y si uno las saca Pues va completando estos cofres Cuando los completas todos Pues te van dando recompensas También hay una sección aquí Donde ustedes Dependiendo del tiempo que dejan pasar Van recolectando recompensas Cada cierto tiempo Le dan Completar recompensas Y todo Vamos a jugar un mundo Juntos Y entonces uno entra Y pues hay una especie de tutorial Pues a mi ya no me sale Pero Cuando vean Vayan a jugar la primera vez Les va a salir Y bueno Pues lo único que deben hacer Es tener en cuenta Que son cinco cartas por turno Y tres energías por turno Cada vez que juegan una carta Pues se van consumiendo las energías ¿Cierto? Entonces si yo puedo decir algo Luego de esta Entonces van a ver Que ya me quedan dos energías Me gasté la carta Y bueno Cuando se me acaban las energías Pues puedo jugar las cartas Que me den Por ejemplo esta me cuesta uno Esta uno Entonces esta me cuesta uno Y arrastro Y esta me cuesta uno También Las cartas Son de varios tipos Hay cartas Que son defensivas Otras son defensivas Y otras que hacen Solo como habilidades ¿Cierto? Entonces vamos a la diferencia Las cartas De habilidades Te dan alguna cosa Por decir algo En buba Podemos Que es el axe amarillo Podemos ganar cuatro De rage Por decir algo Esta carta defensiva Te da 70 armadura Y nate Quiere decir que cuando Arrancas la batalla Siempre la vas a tener en tu mano Y Esta que dice 40 armadura De 40 Ese 40 Es 40 de vida ¿Cierto? Cuando terminamos el turno Le toca al oponente En este caso Es la máquina Nos pega Y pues nos vuelve a tocar A nosotros ¿Cierto? Entonces Hay cartas que cuesta Más de una Esta es la única carta Que hasta el momento Cuesta X Que te gasta tal energía Y X es que le pega A todos ¿Cierto? Entonces Las cartas ofensivas Pues también tienen un valor ¿Cierto? Entonces Por ejemplo Esta pega 120 Y esta Nos cuesta 1 Y pega 60 Esta tiene banis Quiere decir que Cuando la usamos Se viene aquí Una jarrita Que aparece Que se desvanecen las cosas Bueno Termino el turno Y esta Miren que quedó Como permaneció Tiene una cosa Que se llama Retain Retain Es que si yo no la uso Permanece en mi mano ¿Cierto? Hasta El otro turno Entonces vamos a seguir Y Tenemos esta que vale 1 Bueno 65 Ya matamos a este Y vamos a usar esta Para que la podamos ver en acción Entonces Lo que dice es Pega 66 X veces ¿Cierto? Cuando tengo dos energías Va a pegar 66 dos veces Una Y dos Y termino Cuando se acaban las cartas Aquí en la pila de arrastre Las que están en la pila de descarte Se revuelven otra vez en la pila de arrastre Se arrastró dos Y arrastró otras tres De las que se revuelvieron Entonces Bueno Lo mismo Ya la puedo matar Esta es Ethereal Quiere decir que si no la uso Al contrario del Vanish El Vanish es si la uso Se desaparece Y Ethereal quiere decir Si no la uso Se desaparece ¿Cierto? Entonces Vamos a mirar por ejemplo Esta habilidad Ganó 4 de furia Y Perdón Bueno Subió furia Y Ataco acá Y ataco otra vez Y hasta que se muere Vuelta sino uno para matarlo Cuando este se llena Las bestias Que en este caso Este axi es una bestia Entra en modo furia En modo furia Quiere decir que Va a pegar un 75% más Cuando entre ¿Cierto? Bueno en este caso Pues no vamos a llegar a eso Pero Les queríamos antes de terminar Que también hay cartas de poder Las cartas de poder Son cartas que se usan una vez Y permanecen Entonces tú usas una vez Tu carta de poder Y siempre el efecto Se va a tener En este caso El efecto de esta carta Es que Los ataques Hacen 33 más de daño Si la vida del axi Atrás o sea de pub Está por encima Del 66% Bueno Vamos a terminar Lo matamos Y así serían Más o menos Las batallas Que uno tiene En este juego ¿Cierto? A medida que van Completando la aventura Les van dando experiencia También Que fue ese librito Que acaba de salir Y Vamos a mirar Entonces Los axi Los axi Con los que uno arranca El juego Son Tres Que son Puffy Puffy Tiene Seis cartas Vamos a revisarlas Todas Y vamos a Ver en que consiste Nuestros starter axi ¿Cierto? Tiene la carta de poder Que ya les expliqué Tiene esta carta Puff Que la recupera Su vida El 50% El daño no bloqueado El daño no bloqueado Es el daño Que no da En la armadura Del oponente ¿Cierto? Entonces Uno por lo general Siempre tiende a usar Esta carta Después de que El daño Que se hizo inicialmente Remueve la armadura Del enemigo Leadercrap Ya la vimos Esta Si se juega De primero Te cura de 15 vidas Lo que haya perdido Puffy Esta si juega De primero Te hace 15 daño Quiere decir Que yo no podría Jugar estas dos A la vez Tendría que escoger Cual de los dos efectos Me sirve más En el momento Y esta Que ya la vimos Que es la que tiene Rey T Cuando pasamos Vamos a ver Que esta Oleg Oleg Es una planta Y Oleg Tiene Esta Que cuesta dosis Cubra en 50 Todos los aliados Esta Que pega 50 Y arrastras una carta Esta Que es Te da 70 armadura Arrancas con ella Esta Que cuando la usas Ganas 40 escudo Además de los 40 daños Que estás haciendo Esta Que vale 0 Y cuando la usas Pues es Vanessi Entonces la puedes guardar Como para un buen momento Pues no la usas Vuelve y se reguelve Pero Si uno ve que Por decir algo No lo van a atacar La puedes guardar Y esta Que es Sprout Que te da 40 armadura Y 40 de vida Ese sería Oleg Y el último Es Pua Pua Tiene esta Que le da 4 de furia No hace nada más Tiene esta Que es Foxy Que le da una Una furia Y si la retienes Por varios turnos Vas ganando furia ¿Cierto? ¿Hasta cuántos? A 3 turnos Foxy Que solo hace 60 daños Y ataca al enemigo Más lejano Esta Ataca a cualquier enemigo El que uno desee atacar Esta simplemente A le dos Y pega mucho más fuerte 120 Y Bubac Brush Que Lo mismo hace 60 Pero el efecto de ella Es que Te da 2 de Tira ¿Cierto? Entonces Estos serían los Estartes de Axis La idea de estos Serios de videos Es Que se Hagan Al conocimiento De como funciona El juego Y poderles ir explicando Como funciona Axie Infinity Es una serie de videos Que se va a continuar Y la idea es que Lo hayan disfrutado Y que hayan podido aprender Hasta la próxima Há 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 Gracias.